Vamos ahora con las buenas noticias. Oiga, la espera terminó y es que Pokémon GO llegó oficialmente a México. El juego Sensación ya está disponible para la descarga legal en los sistemas operativos más populares, iOS y Android. Los desarrolladores preven el mismo impacto arrollador que se registró en los Estados Unidos y Europa, donde su popularidad sigue en aumento. Como se lo hemos explicado, este juego consiste en buscar y capturar al mayor número de personajes como en el juego original y en la caricatura, lo que nos faltaba. Yo decía, por favor, que no llegue, ¿no? Oye, pero está bien, ¿no? Digo, cada quien sus gustos, en lo que se quiera distraer, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque hemos visto que se han generado ya algunos accidentes o la gente va distraída con su teléfono en alguna zona peligrosa y pues hasta le roban el celular, ¿no? Y va de propiedad ajena, ¿no? Exacto. Por tal de meterse a los lugares donde están los Pokémon. Sitios históricos. Bueno, dentro de todo, o sea, está mal, pero pues no es tan grave. Pero imagínate que tengas un accidente o que provoques algo en otra persona. Sí, 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 van metidísimos en el teléfono. Bueno, pues tenga usted mucho cuidado si es que lo descarga. Cambiemos de tema. Fíjese, el zoológico de Singapur presentó a sus dos nuevos inquilinos. Son dos canguros. Su peculiaridad radica en que pertenecen a una de las especies más raras en el mundo y están en peligro de extinción. Son dos ejemplares de canguro arborícola. De good fellow. Tienen cara entre oso y conejo, ¿no? Sí, ándale, parecían conejos. Están, pues sí, extraños porque no estamos acostumbrados a verlos. Están hermosos, pero bueno, ahora son parte del zoológico de Singapur y estos son sus nuevos inquilinos. Hay que ir a verlos. Me encantaría. Oye, y la fábula de la liebre y la tortuga se hizo realidad y es viral en Internet. Ponga mucha atención. Una gaviota dejó un trozo de pescado sobre una roca para ir a buscar más alimento, pero una tortuga aprovechó el momento para robarle a toda velocidad. Toma el pescado y así escapa. Bueno, a toda velocidad es un decir, ¿no? Es que la está tapando ahí. Para ella y va rápido. La estamos tapando ahí a la tortuga, pero ahí va. Exactamente. Ahí está, mira. Ahí va, se la... No, 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 eso no, eso de a toda velocidad fue un decir. Pero bueno, ahí está, se la robó, le robó el pedazo de pescado, seguramente regresó la gaviota, dijo, asunto, qué fue lo que pasó, pero bueno, ahí está. ¡Gracias!